Hola Transformers fans, yo soy Gundamorux y esta es otra rápida video review donde veremos hoy el Transformers de la serie Activator Bumblebee Bueno pues aquí podemos ver que este cochecito pues le esta haciendo lo que seria también homenaje a Bumblebee de la generacion 1 su característica primordial es que es como muy animezco no? asi muy caricaturesco no esta muy basado en los moldes y en los diseños de la generacion 1 y pues aqui lo podemos ver que tiene sus dos rayitas grises de hecho este repintado salio en invierno del año pasado aqui en Mexico y pues a mi este me lo regalo mi amor un saludote y un beso a donde quieras que este y pues este si les voy a mostrar como su transformacion ya que en realidad es muy rapida ya su nombre lo dice Activator y su transformacion solo consiste en separarlo de esta forma tomarlo por lo que seria la cajuelita del cochecito y solo saltamos este boton y ahi esta su transformacion ya solo separamos lo que serian estos piquitos que van a formar su pie y ahi esta bueno pues Bumblebee es el vendria siendo el hermano menor chocoso de todos los autobots y pues aun asi no deja de ser un transformer con una caracteristica muy genial a mi particularmente me encanta Bumblebee y pues en realidad todos los chamacos buscan esta figura de Bumblebee si ya ven que esta navidad no se si por sus lugares este en la tienda del pelicano o con mamá golpeadora pues se acabaron estas figuras en un 2x3 esta me la regalo mi amor y pues que mas puedo decir una figura muy buena de hecho a mi me gusta mas este Bumblebee que el deluxe y sin mas que decir yo soy Gundamuro este es Bumblebee de la serie animater Activators nos despidimos listo 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 listo